¿Qué es la figura del teclista? ¿Qué es la figura del teclista? Yo, básicamente, llevo ejerciendo como compositor toda la vida, ¿no? Desde que yo recuerde, desde mi primera banda realmente, que hice con mis amigos a los 17 años, incluso antes, ¿no? Pero bueno, de manera un poco más seria, digamos, más continua, pues desde esa primera banda, se llamaba Torquemada, ya por aquel entonces, con 17, 18 años, yo era un poco el compositor, ¿no? O el principal, digamos, ¿no? El que más temas llevaba al local y sobre los que trabajábamos. Entonces, no es algo nuevo esto de Adventus, ¿no? En cuanto al tema de composición, sí que es verdad que, bueno, un disco de este calibre y con una formación así, sí es la primera vez, ¿no? Que me ha tocado Game World Cry y había alguna historia por ahí muy puntual. Pero bueno, en esta ocasión me ha tocado encargarme, pues, del disco completo, ¿no? Y la verdad que es, bueno, para mí es un lujo, ¿no? Poder ponerte al frente de la composición de un disco así, con esta formación, con, bueno, con la repercusión que está teniendo, el apoyo por parte de Duque y de Maldito Records. Bueno, me considero muy afortunado, ¿no? De haber podido dar rienda suelta a eso, ¿no? Perfecto, sí, sí. Y luego quería preguntarte, si no fuera con Adventus, imagino que estos temas hubieran salido a la luz con otra banda, ¿sabes? Entonces, ¿habías pensado alguna vez en montar tu banda o algo en solitario, yo que sé, cualquier cosa? No, realmente estos temas fueron compuestos para Adventus, ya para este proyecto y con idea de hacer un disco, ¿no? Lo único, bueno, en principio éramos los cuatro músicos, digamos, e hicimos unas demos para cuatro temas para enseñarle a Víctor García, ¿no? Para que se nos uniese, ¿no? Entonces, pero bueno, quiero decir que ya eran temas pensados en este proyecto, en una formación determinada y en sacarlo adelante de la manera que lo estamos haciendo. Ah, perfecto, vale, vale. Y luego también comentarte que, bueno, se nota, la verdad, se nota que están compuestos los temas por un teclista, ¿vale? Porque hay mucha melodía y tal. Y una vez grabado, si el disco está en el mercado, quería preguntarte si has quedado satisfecho con el resultado final. Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy muy orgulloso, muy contento. Es verdad que ha sido un disco con el que hemos tenido todo el tiempo del mundo, ¿no? Para cualquiera de los procesos que hay en un disco, ¿no? Composición, arreglos, preproducción, bueno, para cualquiera de esos, incluso mezcla y mastering, hemos tenido todo el tiempo del mundo, ¿no? Es un proyecto que viene de muy atrás, que hemos hecho sin ninguna prisa. Y incluso cuando ya se acercaba el, bueno, cuando Duque entró en la ecuación, ¿no? Un poco y se puso a tirar del proyecto, ya íbamos muy sobrados respecto a la fecha que nos proponían como, bueno, pues de entrega del máster y salida del disco, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que ha sido un disco fácil y muy llevadero, realmente, ¿no? Perfecto. Luego, quería preguntarte también, tú has ejercido de productor también y de, has grabado el disco tú también, si no me equivoco, y quería preguntarte cómo, porque imagino que fue grabado, claro, estando en plena pandemia, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que eso implicaba, ¿no? ¿Qué diferencias ha habido en la grabación respecto a si todo hubiese sido, si no hubiese pandemia, ¿sabes? Bueno, no ha sido un disco al uso, digamos, ¿no? Porque, como te digo, el proceso viene de muy atrás y hay cosas en este disco que se han grabado hace cinco años, realmente. Ah, vale, vale. Sí, 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 ha sido un proceso, pues eso, muy largo y con muchos momentos de, pues de parón, muchos momentos de inactividad, otros momentos de mucha actividad, ¿no? Entonces, hay cosas que se han grabado ya hace cinco años, yo tengo en mi estudio, hemos grabado baterías, bajo y teclados, lógicamente, y Fernando Amón, por ejemplo, se ha grabado las guitarras en su propio estudio, en Asturias, Víctor se ha grabado las voces en su propio estudio en Asturias, Yo soy el productor del disco, pero hay ahí mucho trabajo, ¿no? Repartido entre todos, a nivel de arreglos también, y luego sí, la mezcla y masterización la hemos hecho aquí, pero como te digo, no ha sido el típico disco de encerrarnos un mes o dos meses en un estudio, ¿no? Vale, vale. Tenía aquí preparado también la pregunta de hasta qué punto han intervenido tus compañeros de banda, ¿vale? Pero un poco ya me has dicho que también ellos se han grabado en su casa, imagino, y habrán hecho, imagino, los arreglos pertinentes, ¿no? Igual Fernando metió los solos, ¿no? Igual Víctor también le dio su toque con la voz, evidentemente, ¿no? Exacto, ahí digamos que hay un punto de partida, ¿no? Que es una demo, en este caso, que yo les enviaba, y de ese punto de partida al punto final en el que tú entregas ese master, lo bueno de todo esto es lo que cada músico hace crecer el proyecto poniendo ahí un trocito de su alma, ¿no? A nivel de arreglos hay un trabajo brutal de cinco personas que, bueno, pues te vacías, ¿no? Y intentas, y más con un proyecto de estas características, que por muchos motivos es especial, ¿no? Y también contando con todo ese tiempo que hemos tenido para desarrollarlo con calma, ahí la aportación de cada músico es, vamos, indispensable, ¿no? Perfecto, vale, vale. Luego en el tema de los textos, decirte que, bueno, encuentro mucho positivismo, ¿no? En lo que son las letras. Y aquí la verdad es que sí que encontramos una cierta referencia a Warcry, ¿no? También Warcry tiene textos así muy positivistas y tal. Y quería preguntarte si tienes miedo a las comparaciones con Warcry respecto a Adventus. No, o sea, miedo no porque siempre lo digo, ¿no? Que Warcry para mí, yo tuve la suerte de entrar en Warcry con 23 años y viví unos años ahí. Fue mi primer proyecto profesional, ¿no? Mi primera experiencia profesional en este mundillo. Vale. La verdad que me siento muy orgulloso, ¿no? De ser parte de Warcry y Warcry estará siempre en mi historia, ¿no? Y creo que es algo que es lógico, ¿no? Yo crecí con Avalanche, con Warcry, con este tipo de bandas. Vale. Es lógico, a veces nos comentan. Hay cosas que me recuerdan. Bueno, empezando por la voz, ¿no? Víctor tiene seguramente la voz más reconocible y más característica del metal latino. Es inevitable, ¿no? Que pueda haber esa comparación. A nivel musical, cuatro de los músicos que estamos ahí estuvimos también en los comienzos de Warcry hace un montón de años. Entonces, yo creo que es algo que no hay que buscarlo porque yo no compongo buscando... Este disco no ha sido hecho buscando sonar a Warcry o a Avalanche o a este tipo de bandas. Ha sido buscando sonar a nosotros mismos música que nos gusta y que disfrutamos. Pero es inevitable que pueda haber reminiscencias, que pueda haber toques que recuerden a eso. No se trata de esconderlos, ¿no? Realmente yo creo que tenemos una identidad propia. Se verá con el tiempo, ¿no? Porque es solamente un primer disco. Creo que puede haber cosas que recuerden a esas bandas, a Warcry, me comentas en este caso. También creo que hay cosas que nos diferencian, ¿no? Que quizá cosas que están en Warcry que no estén en nuestra música y al revés, ¿no? Cosas que nosotros tenemos en este disco que en Warcry quizá no las vas a encontrar. De todos modos, y en cualquier caso, siempre lo digo, ¿no? Sería un... Y realmente lo veo como un honor, ¿no? Esos comentarios que van en ese sentido, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, la verdad es que respecto a eso, yo, bueno, en la reseña que hice del disco, lo que vi eso, evidentemente, la voz de Víctor, evidentemente que marca mucho. Pero sí que es cierto que melódicamente, no sé, se adapta a los temas de otra manera que no se adaptaba en Warcry. Y creo que ahí está la gracia de Adventus. Le ha dado otro matiz, tío. Sí, sí, creo que Víctor ha hecho un trabajazo, ¿no? Porque, como te decía, hay un punto de partida para todos los músicos. También para él. Yo, a la hora de hacer los temas, los hago de principio a fin, digamos, ¿no? Como una melodía de... Bueno, siempre les digo, ¿no? Cada vez que les he enviado una canción, les pedía perdón, ¿no? Siento que tengáis que escuchar mi voz, pero es la única manera que tengo de enseñaros mi idea, ¿no? Vale. Y pues él ha cogido eso, ha cogido mis ideas, las melodías, y se lo ha llevado a su terreno, ¿no? Y más en este caso, que se ha grabado en su propio estudio, con toda la tranquilidad del mundo, probando cosas y, bueno, intercambiando un poco opiniones, ¿no? En ese sentido, a nivel melodías y incluso giros suyos, ¿no? Lo veo... Sí veo muchas diferencias respecto a World Cry, realmente, ¿no? Es lógico también, porque son dos compositores diferentes. Él se hace sus melodías adaptadas a su manera de cantar y a cómo él las siente. Y aquí ha cogido las melodías que otra persona ha hecho y las ha adaptado, ¿no? Entonces, yo creo que es inevitable que eso pase. Y creo que también es bueno, ¿no? Que para él mismo incluso verse en otra tesitura y tal, yo creo que ha sido divertido para él también. Claro, sí, sí, sí. Y a nivel de los otros instrumentos, que no son el tuyo propio, que es el teclado, por ejemplo, ¿tú cómo le pasas a tus compañeros lo que es la maqueta? ¿Tú también programas, en este caso, las guitarras? ¿O cómo haces este proceso? Sí, hay una demo, una demo básica, digamos. En algunas, incluso, pues, también grabando bajo, guitarra y, bueno, haciendo lo que hoy en día te permite un estudio, ¿no? Un ordenador, unos teclados y tal. Es fácil poner a sonar unas ideas, digamos, ¿no? Sí, vale, vale. No hay que irse a un estudio y llamar a músicos para hacerlo. Simplemente es ponerlo a sonar. Ya te digo, es un punto de partida en el que luego cada músico, pues, lo va a coger, te lo va a hacer crecer como así ha sido y te lo devuelve, bueno, pues, muy mejorado, ¿no? Pero sí, a mí como me gusta trabajar generalmente es dar una canción, entre comillas, terminada, ¿no? Sí. Y a partir de ahí trabajar, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. Luego el nivel de, a lo que es la imagen, el artwork, toda la portada, la verdad es que también está muy cuidada y lo que es diseño de logo, incluso, la verdad es que hay un trabajo muy serio detrás y se ve, la verdad, que un trabajo muy cuidado. Creo que es Daniel Alonso, ¿puede ser el portadista? Sí, el logo en este caso es de Gustavo Saces. Vale. El logotipo. Vale. Y luego todo lo demás de portada, artwork, eso ha sido Daniel Alonso, bueno, lo conoceréis por, trabaja con un montón de bandas, Borja ya hace un montón de años, trabajó con nosotros en Sauce también. Vale. Y con Daniel de trabajo, pues, bueno, yo siempre, las veces que me he visto en esta tesitura con él es muy fácil, ¿no? Es, no sé, tiene algo, alguna avería mental tiene que consigue entender las cosas casi sin que se las explique, ¿no? Él escuchó el disco, le encantó, además tuvimos esa suerte porque es un gran consumidor de música, ¿no? Y controla mucho, pues, los códigos de este estilo y tal, le gusta. Vale. Y, bueno, realmente le dimos algún esbozo de lo que nosotros le contamos un poco, alguna idea que teníamos, pero era un poco, escúchate el disco y cuéntanos qué te sugiere, ¿no? Y la verdad que dio un el clavo. Fue la primera opción, con, lógicamente, algún ajuste, ¿no? Que vimos necesario y que contrastamos con él, pero yo creo que está muy bien la traducción de lo que hay en el disco, lo que puedes escuchar, a lo que te vas a encontrar en ese embotorio, ¿no? Tan bonito que él ha hecho, me parece perfecto, la verdad. Sí, sí, la verdad es que ha quedado muy chula. La cara esa de la, bueno, la cara de la portada, la verdad es que ha quedado muy guapa. Y luego comentarte ya lo que es la, ya lleva, el disco lleva ya, bueno, unos días ya, unas semanas en circulación. ¿Qué tal ha sido la respuesta de la gente en este sentido? Yo creo que bastante buena, ¿no? Muy buena. La verdad que de algún modo te puedes esperar o casi, más que esperar, deseas, ¿no? Que sea así. Pues bueno, todos somos músicos que llevamos ya una trayectoria larga y, bueno, te esperas ser bien recibido, ¿no? Aunque nunca puedes poner la mano en el fuego. Y nos ha superado todo lo que esperábamos. Realmente, incluso antes de enseñar, simplemente con la primera foto oficial que sacamos, ¿no? Sí. Estábamos muy tranquilos hasta ese momento, ¿no? Porque, bueno, realmente nadie tenía por qué esperarse nada. Nosotros no teníamos ninguna expectativa tampoco. Era simplemente un proyecto que queríamos echar a andar, ¿no? Y ver qué pasaba. Y recuerdo que cuando enseñamos la primera foto oficial, nos empezamos a poner un poco nerviosos porque vimos que se hacía demasiado ruido, ¿no? Demasiado barullo, demasiados comentarios, las expectativas. Empezamos a ver que estaban súper arriba. Y entonces ahí es cuando empiezas a notar un poco el peso de la responsabilidad, ¿no? Y a ver qué pasa. A ver si este interés se mantiene después de que enseñemos lo que estamos haciendo, ¿no? Por suerte ha sido así. Yo realmente me siento muy agradecido, ¿no? De enseñar este proyecto y que el feedback que estamos recibiendo sea el que es, ¿no? La verdad es que, bueno, no podemos quejarnos absolutamente de nada. Perfecto. Sí, sí, no. La verdad es que ya es eso. Ya cuando ves músicos ya reconocidos, ¿no? Y que esa nostalgia igual por el primer War Cry, ¿no? No sé, hombre. Eso siempre crea unas expectativas que luego, pues, y si además se han cumplido con la música, pues ya ves, yo como fan la verdad es que estoy encantado porque, ya, bueno, repito que me ha encantado el disco y la verdad es que es un placer escucharlo. Gracias. Vale, y en este sentido, entonces, imagino que Adventus, a pesar de que, claro, ahora no se puede salir de gira y, claro, es un rollo ver, no podéis ver todavía la respuesta de la gente cuando estéis en el escenario, claro, imagino que Adventus tendrá continuidad. Sí, 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 sin duda. O sea, nuestra intención, ya te digo, hemos partido de un punto sin ninguna prisa y sin ninguna presión, pero siempre teníamos en mente que la idea no era hacer un disco y ponerlo de vez en cuando en nuestra casa y vivir de la nostalgia de escucharlo tomando una cerveza, ¿no? Nuestra idea era coger un proyecto y ponerlo a funcionar, ¿no? Y cuanto más arriba lo pudiésemos llevar, mejor. Ahora mismo, lo que tú comentas, el tema de los directos, bueno, no vale de nada lamentarse, toca esperar, ¿no? Y respetar, pues, bueno, la situación es la que es y toca respetar eso y esperar. Entonces, no está en nuestra mano el tema de directo, ¿no? Lo que está en nuestra mano es ponernos a trabajar en un nuevo disco. De hecho, estamos ya empezando con ello. Eso sí, lo podemos hacer en estos tiempos tan extraños. Es algo que podemos hacer perfectamente porque ya hemos hecho esa fórmula, ¿no? Para el primer disco, hemos grabado un disco con el que no nos hemos juntado prácticamente en un estudio, salvo más que las ocasiones totalmente imprescindibles para hacerlo, ¿no? Y la idea es repetir la fórmula, tener un segundo disco cuando sea posible, ya te digo, sin ninguna prisa, pero no vamos a tardar cinco años tampoco, eso lo tenemos aquí, claro, ¿no? Y cuando se pueda salir a tocar, pues, que nos pille con los deberes hechos, ¿no? Y tener incluso eso, dos discos fuera y poder hacer una gira de salas ya en condiciones como un repertorio nuestro, ¿no? Perfecto, sí, eso estaría bien. La verdad es que si no os podéis tocar en directo, pues, qué mejor que seguir ofreciendo material discográfico, digamos. Exacto, eso sí depende de nosotros, claro. Sí, sí, claro, ahí sí que podéis meter mano, como Boomburi ha hecho, por ejemplo, que sacó un disco a principios de año y luego para Navidad te sacó otro, ¿no? O sea, claro, la faena del músico un poco es esa, ya que nos dejan tocar. Exacto, exacto. No, nos queda otra. Vale, luego también ya encarando ya la recta final de la entrevista, también aprovecho para preguntarte, también esto lo sabe ya todo el mundo, pero si hay alguien por ahí que no lo sabe, que también eres teclista de una formación también nueva que es Alderaan, con Chus, Nico del Hierro y tal, y también esta formación sí que de momento solo tiene un clip con una canción y ya aprovecho que te tengo aquí pues para preguntarte un poco si esta banda tiene o más temas ya grabados o, bueno, si hay una continuidad en esta banda, en Alderaan. Sí, realmente desde antes incluso de presentar el videoclip ya estábamos trabajando en otros temas. Vale. Es un poco lo mismo, ¿no? Que somos todos gente que estamos en otros proyectos. Vale. Y entonces, pues bueno, va sin prisa, pero sí que nos reunimos y nos reunimos, bueno, a la distancia, ¿no? A través de internet, es como se puede hoy en día, pero sí estamos trabajando todas las semanas en el arreglo de temas de cara a ese primer disco. Vale, vale, muy bien. Entonces, bueno, aquí la verdad es que no paras porque aquí te habrá pasado un poco como con Adventus, por ejemplo, Alderaan también, ya solo ver la foto, ya vaya presión encima te cae otra vez, ¿no? Ahí con Chus, con Nico, con Patricia, ¿no? Sí, la verdad, bueno, me considero un privilegiado, ¿no? De poder estar en, bueno, ahora mismo en las tres bandas en las que estoy, me considero muy afortunado, ¿no? Porque me veo, mire donde mire, me veo rodeado por gente grande a la que admiro, a la que respeto y que llevo muchos años escuchando su música, ¿no? Sí, ya ves. Y en el caso de Alderaan, pues ha sido exactamente lo mismo, ¿no? Un día, pues eso, en pleno confinamiento, recibí la llamada de Chus, me contó el proyecto, me contó quiénes eran parte de ese proyecto y la verdad que, bueno, me decía, bueno, ya te cuento todo esto, piénsate un par de días y me dices algo, yo no tengo nada que pensar, ¿no? Le dije que sí al momento y, bueno, es un lujo, de verdad me considero muy afortunado, ¿no? De poder estar compatibilizando esos tres, esas tres bandas. Ya ves, sí, sí, cuando ya dejen la puerta abierta ya para hacer conciertos, no veas, se te va a acumular la faena en directo que no veas. Bueno, ojalá que llegue el momento y que sea así. O sea, al final, como músico, lo que quieres es trabajar, ¿no? En estudio, en directo. Claro. Y, bueno, pues es una oportunidad, ya te digo, ¿no? Yo, no sé, no tengo más que agradecimiento y un sentimiento de, pues eso, de sentirme afortunado, ¿no? De estar ahí y el día que esto abra, pues de poder llevar eso a directo, ¿no? Que al final, al final los discos, nos gusta hacerlos, bueno, al final es un momento muy diferente a directo, ¿no? Pero un disco, de algún modo, es la excusa para poder llegar a directo y encontrarte con la gente cara a cara, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos. Sí, 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 sí. Vale, y ya que has hablado de las tres bandas, pues, bueno, también hacer un pequeño paréntesis para hablar de Avalanche, ya para ir finalizando. Y aquí tenía una pregunta un poco así, un poco broma, ¿vale? Porque todos sabemos que tú estabas en World Cry y cuando Víctor salió de Avalanche, en fin, la polémica que hubo más de cara a los fans, ¿vale? Porque entre bandas seguro que no fue tanto, pero se armó una buena con Avalanche y World Cry a principios del 2000, en fin. Yo te quería preguntar, ¿se te hizo alguna pequeña broma cuando entraste en Avalanche? ¿Uy, el de World Cry o hubo alguna bromita o algo en ese sentido? No, la verdad es que no hubo... No, 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 al contrario, fui muy bien recibido, ¿no? Y es verdad que, bueno, de la formación estaba adverto realmente, ¿no? De la formación que vivió todo eso, estaba adverto. Y no, la verdad es que no fue un tema recurrente, ¿no? Ni fue motivo de cachondeo, ni muchísimo. Bueno, en todo momento me sentí, pues, figúrate, yo llegaba, además después de llevar unos años fuera de la escena, ¿no? Metalera, digamos, llegaba a una banda en la que me encuentro, pues, a Alberto Rionda, a Mike Terrana, a Alain, a Irra Ramos, gente a la que admiras, ¿no? Realmente. Y, bueno, no sé, se me hicieron unas cosas increíblemente fáciles, o sea que... No sé si era un poco así a modo de broma. Sí, sí, nada, no hubo, no hubo nada de eso, ¿no? Sí que, mira, mira, como anécdota, siguiendo con la broma, ¿no? Me pasó en la primera, sobre todo en la primera gira que hicimos con Avalanche en Latinoamérica. Sí. Sí, sí se me acercaba gente, ¿no? Con los discos de World Cry, que yo, pues, que habían quedado por firmar, digamos, ¿no? Y a veces notabas ahí como un... Hostia, le voy a pedir que me firme discos... Notabas como, a ver si se va a enfadar porque le pide que me firme discos de World Cry, ¿no? Como si yo tuviera algo en contra o algo... Bueno, al contrario, ¿no? Para mí era un placer encontrarme a toda esa gente y, bueno, poderles firmar los discos de World Cry y compartir un ratito, ¿no? No sé, quizá la gente desde fuera a lo mejor se monta una película que realmente no es, ¿no? Estas músicas son bandas y es normal, ¿no? Que haya cambios y que haya ese tipo de cosas, ¿no? Creo que de algún modo hay que normalizarlo y no va más allá realmente. Vale, vale, sí, lo que te digo. A veces son más el tema fans que lo agrandan más la pelota que no entre vosotros, ¿sabes? Sí, yo creo que va un poco más por ahí los tiros, ¿no? Eso es así. Bueno, ya te digo, yo no viví aquella separación de Abraham y World Cry, bueno, la viví un poquitín después ya en World Cry y tal, ¿no? Pero son cosas que te pillan, te rozan, ¿no? O te pasan un poco de lado en las que tú tampoco ni fuiste parte ni sabes exactamente, bueno, lo que habrá pasado. Al final una banda es una familia, ¿no? O una empresa y en todos lados es normal que haya gente que viene, gente que va. Totalmente. Trata de estar lo más a gusto posible el tiempo que estés, compartir las cosas de la mejor manera posible y ya está. Claro, sí, 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 sí. Y ya la última ya referente a, bueno, para terminar y también referente a Avalanche, hay algunos, ahora el otro día Alberto hizo el comunicado que Isra ya no iba a estar en Avalanche y tal y ¿hay algunos planes de futuro que tú sepas de Avalanche? Sí, 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 hay planes de futuro. La idea, bueno, ya se está arrancando con un nuevo disco. Vale, perfecto. No me voy a atrever a darte la fecha porque se barajan algunas, pero me parece un poco pronto, ¿no? Vale. Y además que, bueno, no me corresponde ahí adelantarme tanto, pero sí, sí, ahí, bueno, se está empezando ya con un disco nuevo, a lo mismo, a recibir ideas a través de internet y ir enviando cosas. Vale. Lo mismo, ¿no? Sin prisa porque tampoco van a ningún lado las prisas, pero sí, ya estamos empezando con ellos. Perfecto. Muy bien, Manu, pues aquí tenía yo ya todas las preguntas que quería hacerte y ya está, llevamos 25 minutos de entrevista. Por mí ya es todo lo que te quería comentar. No sé si querías añadir algo para terminar, que no se haya comentado. Bueno, pues nada, simplemente darte las gracias por este rato, por este, bueno, hacernos llegar a tu gente, ¿no? Gracias a los que estén ahí escuchando, viendo. Y, bueno, siempre estas semanas ya que llevamos de promo, al final procuro sacar un rato para dar las gracias, ¿no? Para agradecer a la gente lo que te comentaba un poco antes, los recibimientos que nos están dando, lo arropados que nos sentimos, ¿no? Desde el momento que lo anunciamos. Y, bueno, eso, unas gracias gigantes y el deseo de que esto pase lo antes posible, que estén todos bien y que podamos encontrarnos en directo y devolverles un poco de esa, pues, de esa energía, ¿no? Que nos están haciendo llegar. Así que muchísimas gracias. Ojalá, ojalá podamos vernos pronto las caras en un escenario y nosotros en el público, tío. Ojalá. Eso es. Pues venga, Manu, tío. Un placer y un saludo. Igualmente. Igualmente, un abrazo. Chao. Adiós, adiós.